Tengo talento, mucho talento, el corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar, tengo talento, mucho talento. Desde el lugar donde nacen las estrellas, Hollywood California y para toda la Unión Americana, bienvenidos a los cuartos de final de Tengo talento, mucho talento. Ya estamos listos para comenzar una noche inolvidable. Hoy está con nosotros Eduardo Rodríguez, Ana Isabel Torre, Fabián Robles, Vanessa Yaleida de Estudio 2 y ahora con ustedes Chupitos y José Luis. Gracias, sean todos bienvenidos a una noche espectacular de Tengo talento, mucho talento. Y un fuerte aplauso a nuestras estrellas invitadas, bienvenidos. Bienvenidos todos ustedes, wow, estrellas de TV y estrellas súper invitadas. Pero qué te parece Chupitos, si el siguiente aplauso que sea para los participantes que están esta noche buscando uno de los dos pases y aquí están, un fuerte aplauso para ellos por favor. ¡Bien! Gracias, bienvenidos, mucha suerte por favor, échele ganas. Oye José Luis, y de esa misma forma Pietro Fuertis, y siísimo aplauso a nuestro jurado, pero más fuerte de los más fuertes de los más fuertes. Bienvenidos, Don Héctor, Fabi, Pepe. Como cada noche están aquí listos para calificar lo mejor de lo mejor. Listos como ustedes también. Don Héctor, dispuesto a calificar con el sable desenvainado. Estoy con el sable engrasado. Engrasado para que entre y salga lo más rápido que se pueda y ensartar a la o a él que gane. Y subirlo en la punta del sable al cielo. Palabras sabias. Un aplauso para Don Héctor. Con chispas y toda la cosa. Ah, no, la chispa se da por hecha. Ah, no, no. No, perdón, engrasado no saca chispas. ¿Cómo no? Ojalá que hoy no sea. Ojalá que hoy no. Muy bien, vamos a iniciar. El jurado está listo, el público está listo. Todo el mundo está en su lugar. Entonces, llamamos al primero que abre esta noche. Y es Rafael López. Un aplauso para él. Rafael, mucha suerte. Y así comenzamos. Rafael López. Estoy muy contento de estar en los cuartos de final, pues ya que son muchas las personas y mucho talento que hay más fuerte ahorita. El día de hoy van a ver seguridad en el escenario, preparación y pues un trabajo pues al cielo, vamos a echar las ganas. Mi mayor sueño es lograr un buen lugar dentro de la música mexicana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael López y voy a cantarles el día de hoy una canción que se llama Tequila con Limón. Y voy a pasar las semifinales porque tengo talento, mucho talento. Traigo música en el alma, un cantar aquí en el pecho, un cantar que me desgarra cuando lo he hecho con amor. Lo aprendí por esos campos con heridas de barbecho, con tajadas de machetes y mi mirar de guitarro. Seguro que sí, este es el México lindo. Sangre brava y colorada, retadora como el filo del puñal, es la sangre de mi raza, soñadora y cancionera, sangre brava y perionera, valentona y pendencira como penca de nopal. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. ¡Oh, Rafael! ¡Pues qué delicia! Sí, sí, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó el dolor. ¡Oh, Rafael! ¡Oh, Rafael! ¡Qué bárbaro! ¡No, Rafael! ¡Que te eches el fondo musical del exorcista ahora! ¡Qué delicia escuchar voces como la tuya! Yo te puedo decir que desde la primera vez que te vi en este escenario, pensé que ya eras profesional por la seguridad con la que lo haces, como sueltas tu voz, con esa soltura. Yo pensé que ya llevabas muchos años en esto, me sorprendió saber que no. No, no, no vivo de ganar, no vivo de esto, pero sí he hecho trabajos que me han pagado, pero no vivo de esto. ¿A qué te dedicas? Soy carpintero, trabajo en una tapicería. Saludos a la compañía de Yentí de Sánchez. ¡Qué padre! ¿Y a quién le cantas? ¿Para quién haces esto tan bonito que te sale? Para la gente, para toda la gente. ¡Vas muy bien! Felicidades, a mí me emociona escucharte y representas muy bien la canción mexicana. Gracias. Vamos a ver qué opina el jurado invitado y el público para ver cómo te va. Te invitamos a que pases con los compañeros para que al final del programa se acabamos cómo te va. Gracias, pásate por favor. ¡Gracias! ¡Qué bueno que canta este hombre! Sacándolo de específicamente este tipo de música, ¿quién sabe, no? Pero esta música, especialmente la de esa época, la canta muy bien. Le queda perfecto. ¡Junior Ballet Folclórico! Nos sentimos muy contentas de estar en cuartos de finales. Es muy importante porque nosotros queremos ser reconocidas y queremos ser bailarinas profesionales. Hemos practicado bastante, hemos tratado lo mejor posible y echándole muchas ganas. Hola, nosotros somos... ¡Junior Ballet Folclórico! Y hoy vamos a presentar a Veracruz porque tenemos talento, ¡mucho talento! Aunque todas nacieron en los Estados Unidos, llevan con orgullo sus raíces en la sangre. ¡Junior Ballet Folclórico! 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 ¡Eso! ¡Qué bonita, de verdad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por fomentar y difundir nuestra cultura! Que viven ustedes acá y no se olvidan de nuestras raíces, de nuestra música, de nuestros bailes regionales y esa ropa tan hermosa que es veracruzana, ¿verdad? ¡Sí! ¡Qué bonitas muchachas, de verdad! Muchas, muchas... Creo que todos pensamos lo mismo que mi corazón está sintiendo. Gracias por hacerlo latir tan hermosamente y recordarme que pertenezco a una raza hermosa mexicana. Gracias. ¡Qué lindo, gente! ¡Perfecto! Muy bien. Yo no sé, yo no sé, pero yo les quiero preguntar. Ya sé por qué salieron así de gritonas a ustedes. Ahí están. ¿Qué les quieren decir a las mamás? Que las queremos mucho y que les agradecemos todo lo que están haciendo por nosotros. ¿Cuántas veces ensayaron este número para presentarlo? ¿A quién tengo talento? Ensayamos bastante porque nosotros queremos seguir adelante. Bueno, pues les deseamos mucha suerte. Van a seguir adelante. Todo el mundo se enamoró de ustedes, de sus vestidos, de esas sonrisas que tienen y con ese orgullo y además con esa emoción que separan en el escenario. Así es que les deseamos mucha suerte. Gracias. ¡Ay, tilín, tilín, tilín! ¡Ay, qué bonito, ¿verdad? Sí, hombre. Y aparte, ¿viste que todas están entre 10 y 12 años? O sea, todas son chiquititas. Rosalba Lucero Mejía Ross. Me siento muy contenta de estar participando en los cuartos de final. Me he estado preparando en cuanto a tratar de que las palabras también salgan lo mejor que se pueda. Grabé la canción en mi teléfono celular para estar escuchando y tapándome el oído para escucharme también yo misma. Ha sido un ensayo constante para poder pasar a la siguiente ronda. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Rosalba Lucero. Vengo desde San José, California, a cantarles el tema de Ángel, porque tengo talento, mucho talento. Haciendo alegría, hay un ángel hecho para mí, te conocí, el tiempo se me quedó tal como llego. Oh, y te pagué, te hice daño, tantos años, yo. Pasé todo sin pensar, te hablé sin casi hablar, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo de nuevo. Tú, te escuelas en mis huesos, dejándome en tu beso, junto al corazón, y otra vez. Tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rachas de dolor, porque tú eres... El ángel que quiero yo... Rosalba, tienes una voz muy potente, y eso te lo comentamos en la primera ocasión, ¿verdad? Personalmente, yo sentí, creo que coincidimos en que tuviste unas desafinadas terroríficas al principio. Un poco los nervios... Posiblemente los nervios, ¿verdad? Cuando al público realmente le gusta, piden otra y se paran. Hoy yo sentí un aplauso así como... Los nervios me ganaron, sí, porque sí estuve practicando. Entonces, ahí el problema, porque las desafinadas sí sentí. Hoy era un día clave, un día importante para ti, porque me acuerdo de todo lo que hablamos y te dijimos... Pero bueno, no pasa nada, hija. No pasa nada. Tú síguele. Esto es un tropiezo y un aprendizaje. Es un aprendizaje, hija. Todo esto es una experiencia importante, y tú transformala en positiva para que te beneficie. No, no pasa nada. Me considero una mujer fuerte, y por mi bebé lucho, y para satisfacción y para que mi familia se sienta orgullosa de mí. Tu bebé está ahí. ¿Qué le quieres decir a tu bebé? Frente a la cámara. Que la quiero mucho y que ella es el ángel de mi vida. ¿En ella pensaste cuando cantabas esta canción? Sí. Eso, mi niña. Órale, ya. Limpiece. Mucha suerte, ¿recuerdas? Todavía falta el voto del público, del VIP, así es que cruza los dedos, y que ojalá que Dios te ilumine esta noche. Y ahí está tu bebé, la que te va a dar fuerzas. Muchas gracias. Espera, Rosario. Venga. Francisco El Güero Mendoza. Estoy muy contento y muy emocionado porque pasé a los cuartos de final. Me preparé mucho, estudié mucho. Yo sé que se van a quedar muy satisfechos, voy a sorprender mucho a los jueces. Y no se van a arrepentir de haberme dado la oportunidad de regresar esta noche a cantarles. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Mendoza, mejor conocido como El Güero Mendoza. Vengo de la ciudad de Mission Viejo, California. Esta noche voy a cantarles un corrido norteño para pasar a las semifinales. Espero que les guste y que me apoyen, porque tengo talento, mucho talento, compas. Ahí le va, pariente. Para todos los chacas de Los Ángeles, primo. Por las buenas es un salto, por las malas es el diablo. No puedo decir su nombre, porque es gente de alto rango, pero ustedes lo conocen. Saben muy bien de quién hablo. Conocido como el metro, respetado como siempre. De Colombia a Tamaulipas, por el igualfobia a Cortal, Llegan varias toneladas, y un comando las escolta. Hasta la frontera chica, con el metro se reporta. Y también viva la mafia. ¡Fierro! Y las mujeres hermosas. Y aquí andamos al 100, compa. ¡Fierro! ¡Ah, qué duero, hombre! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tienes ese ángel, esa ingenuidad y esa seguridad y ese... Pues que encanta arriba de un escenario, lo hiciste muy bien, a mí me gustó mucho. No sé, ¿tú cómo te sentiste? Pues la verdad, muy contento, muy seguro. Muchas gracias a la gente que me aplaudió mucho. Muchas gracias. Muy contento estoy, estoy muy emocionado. ¿Tú cantas profesionalmente, güero? No, la verdad no. Soy jardinero, vivo de eso. Me gusta cantar mucho. Qué buena onda. Lo haces bien, tienes mucha actitud. Se te entiende lo que cantas. Creo que tienes futuro en esto si te pones al tiro. Porque con esta ventana, como lo es, tengo talento, mucho talento, creo que te queda a la pura medida. Y cuando andas trabajando, que cortando el pasto, que trimeando y eso, ¿cantas o no cantas mientras trabajas? Ahí andamos, cantando y trabajando. Al cabo, nadie el mío, ahí anda la máquina en chica. Está bueno. Muy simpático, güey. Muchas gracias. Hasta, mi güero. Gracias, gracias a todos. Simpático. No estoy imitando a nadie, que es lo importante. Si te dijera que fuera de serie, no estoy seguro, pero de que no está tratando de ser a nadie, es real. Fierro, oiga, que usted es jardinero, pues. ¿Cómo ve? No, pues muy bien. Chupito, estoy en una petición, a ver, Chupito. No, pero la verdad, sí, ya, 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 abusando de usted. Usted es jardinero. Yo necesito que me riegue mi plantita, oiga. Pues tú nomás sí, vas a ver que te la voy a dejar bien mojadita ahí. Claro, perfecto. Y si te gusta, me recomiendas ahí con tus amiguitas, las que están ahí adentro. Ah, vale, pues, y lleve su apodadora y todo, porque tengo el pasto bien crecido. Y una manguerota, va a ir para regárselo. Ah, perfecto. Yo tengo, dale, ahí. Leonzo Martínez. Estoy muy contento por estar en cuartos de final y voy a demostrar que soy el mejor declamador. Esta vez me estoy preparando muy bien, porque diario practico y me voy con los camaradas para que me digan dónde está la falla. Esta vez me he preparado y estoy seguro de pasar a las semifinales y demostrarle a la gente y a los jueces que tengo talento. Hola, mi nombre es Leonzo Martínez, soy el revolucionario y esta vez voy a presentar La Muerte de Zapata y voy a pasar porque tengo talento, mucho talento. Año de 1919 fecha exacta Un domingo 10 de abril le dieron muerte a Zapata Escuchen señores Oigan el corrido de un triste acontecimiento Pues en Chinameca fue muerto a Mansalva Zapata El gran insurrecto Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y Acarranza Pues no le querían cumplir su plan Y era el plan de Ayala Corre Corre conejito Y cuéntales a tus hermanos Ya murió el señor Zapata El coco de los tiranos Montado con garbo en yegua la sana Era un charro de admirar Y en el goleadero era su mangana La de un jinete cabal Una rana en un charquito Cantaba en su serenata Donde hubo un charro mejor Que mi general Zapata Le dieron muerte a Zapata ¡Viva México! Juncho Lo hablas mejor que muchos actores que se dicen ser actores De verdad Lo dices muy bien Gracias Hablar Hablar y contar historias de la revolución Y como tú lo dices Grave y pausado No es nada fácil Y luego decir un corrido Y como tú lo dices Yo te felicito mucho Y tienes todo mi apoyo ¿Tú cuándo empiezas a narrar O a decir los corridos Como le estás haciendo Aquí en Tengo Talento? ¿Hace cuánto? Bueno, yo escuché al señor Ignacio López Tarso Casi se acaba de morir Zapata, ¿no? No te creas Y pues este De allí quedé impresionado Y pues me los aprendía Y pues ya lo que se aprende Casi no se olvida Entonces Los pasa con tus compañeros Gracias ¿Quién sabe de qué paz te esté hecha? Pero me cuadra por llevada Por delante y bragada Como brazo de santo Con manzana en la mano, mi reina ¿Qué pasó con Lupe? Lo que usted diga, mi general Lupe, Lupe Carlos Solís Yo estoy feliz de estar en cuartos de final Porque soy un niño que canta bien las rancheras Es el día más feliz de mi vida Porque puedo ver nuevos artistas La gente me va a aplaudir Y me voy a sentir famoso en el escenario Hola, mi nombre es Carlos Solís Y les voy a cantar las chamaquitas Porque sé que con esta canción Voy a recibir mi pase a las semifinales Anteriormente los jueces le pidieron Que se soltara en el escenario Y hoy viene por su oportunidad de triunfar Aquí está Carlito Solís ¡Verdos, de arriba! Desde los diez empiezan a soñar Con cualquier cuate que sea su vecino Y con suspiros quieren atrapar A quien se ponga por su camino Todavía huelen a cualquier pañal Pero se sienten mamadas los pollitos Se desbaratan y hacen mil ojitos Cuando un galán las quiere conquistar No es que me metan y es que yo hable mal Solo les digo mi punto de vista Pero ni la variza ven planchar Y a la cocina jamás mete las manos ¡Gracias! Carlitos, yo pienso que Dios te dio muchas facultades para cantar Tienes 11 años y si sigues enfocado de esa manera Pues te pudo ir muy bien A mí me parece que sacaste bien la rola No te escuché desafinadas Y pues a ver, ¿qué pasa? Muchas gracias ¿A quién las miras? ¿Hasta dónde quieres llegar? Ahorita no sé No sabes ¿O a quién le quieres dedicar esta canción? A todas las chamaquitas Muy bien Cuéntanos Carlitos, ¿tienes novia? ¿Cuántas novias tienes? ¿O qué onda? Todavía no Todavía no No, tiene 10 años Está bien Y entonces eso de andarle dedicando las canciones a las chamacas ¿De dónde salió? Para conseguir una, ¿verdad? No, pero escogió una canción adecuada a su edad Claro Muy bien, muy bien Carlitos Pues suerte Échale ganas a ver cómo te va con el jurado Gracias Aquí con la mamá de Carlitos Quiero preguntarle ¿Sí se preparó mucho el niño? ¿O cuánto considera usted? Se estuvo preparando bastante tiempo Sí lo noté un poquito Tal vez estuvo nervioso Pero yo sé que él puede y lo va a lograr Porque tiene mucho talento Y lo voy a seguir apoyando a mi hijo Bueno, estoy a punto de subir al escenario Y me siento bien contento Ni nervios ni nada Estoy listo para hacerlo Esta noche le voy a dedicar el triunfo a mi hermano Que en paz descanse ¿Qué onda raza? Me llamo Ray Ray Y esta noche les voy a cantar una canción que se llama Vámonos pa' baja Porque sé que voy a ganar Porque tengo talento ¡Mucho talento! ¿Qué onda raza? Que me quiero reventar Vámonos pa' baja de mi vida olvidar Vámonos pa' baja que me quiero enloquecer Vámonos pa' baja de Slown Weekend Es último día, comenzó el reventón Vámonos pa' baja el trabajo Ya valió Es Memorial Day Weekend El lunes es periado El fuerte aprovechamos pa' ponernos bien locados Prepara la hielera Llenas de coronas Botellas de hornitos pa' las huelas desmadrosas Nos vamos por el 5 a madre sin parar Pensando en las mamis que hay que conquistar Junior ya está pedo Bien ojete está ahí atrás Chales ya es tiempo Otro voy a manejar No me quiero desgastar Porque voy a madrugar En baja no se duerme tres días sin parar Vemos la luz en la bandera en el cerro Cruzamos la línea a mi guerra De regreso no se hagan No sé cómo explicarlo o por qué me siento así Pero en México soy libre Me divierto hasta morir Vámonos pa' baja que me quiero reventar Vámonos pa' baja de mi vida a olvidar Vámonos pa' baja que me quiero enloquecer Vámonos pa' baja de Slown Weekend Vámonos pa' baja que me quiero enloquecer Vámonos pa' baja de Slown Weekend Gira Gracias Bueno, traes tu porra A mí me gustó mucho más lo que hiciste la vez pasada en este escenario Y tu interpretación también siento que fue un poquito monótono O sea, no nos dijo mucho Después de la primera, segunda estrofa Ya cansaba, cansaba un poquito Esa es mi apreciación con todo respeto De verdad, te lo digo en ese pep Yo también, Pati Así como la primera vez nos impactaste Y te echamos muchas flores Hoy sentimos que no es tan afortunada la roda ¿No va? Mira, Mr. Ray En el terreno de la expresión En el terreno de la expresión Existe el matiz A los 30 segundos que empezaste a cantar Empezó a ser lo mismo Como un loop repetitivo Porque no hay matiz Exacto ¿Tú cómo te sentiste? Pues, este Porque la pista es más rápida Pero yo pienso que estaba bien la canción Porque es de party, you know Precisamente una canción de party Tendría que haber causado en nosotros Pues esas ganas de a lo mejor bailar contigo Y festejar contigo Ese es como nuestro sentimiento Probablemente nos equivocamos Y probablemente el público Y el jurado invitado Piense diferente Sí, pues ojalá A ver No, nunca sabe Sale Gracias Adelante Si quieres pasar a esperar el resultado final All right Gracias, everybody Gracias, Ray Gracias de todas maneras Gracias Sí, digo Muchas gracias A lo mejor nosotros nos equivocamos Con nuestro sentir Y el público tendrá la razón Y votarán a favor de Qué bueno que no cae toda la responsabilidad De nosotros Exacto Cuando hacen no, qué onda Estamos mal O qué O hay que pasarlo O les gusta O es Nomás Contreras Elisabeth Sánchez La voz tapatía Estoy muy orgullosa de estar aquí En Tengo Talento Representando canciones mexicanas Especialmente las bravillas Me he estado preparando con mi esposo Hemos estado practicando todos los días Y estoy practicando mi pronunciación Como me dijo la señorita Patty Monterola Les voy a dar todo de mí Voy a cantarles de mi alma Y yo sé que voy a conseguir el pase Para las semifinales Hola, mi nombre es Elizabeth Sánchez Y hoy les voy a cantar la charreada Yo sé que la voy a hacer para las semifinales Porque tengo talento, mucho talento Ay, qué rechula la fiesta La fiesta charra, fiesta del sol Donde los chorros valientes dan con sus cantos La evocación El jaripeo es un festejo que huele a surco y a tradición Reinada de la baena, más admirada de mi nación Bonito ese jaripeo Y cuenta su animación Yo quiero montarle un toro Pa' que me mire mi amor Upa, yupayú Yupa, yupayú Yo quiero montarle un toro Pa' que me mire mi amor Gracias, arriba, canito Gracias, gracias ¿Qué tal, Elizabeth? Hola Pues ahora sí, ni hablaras Y si baila, mija, con el señor Muy buena voz Estupenda, sin duda Gracias Ahora sí, bien interpretada Controlaste tus nervios muy bien Gracias La vez pasada te traicionaron Muy bien, impecable Para mí avanzaste un 80% mejor Gracias ¿Cómo te sentiste? Pues me sentí emocionada Gracias Estaba emocionada Sí, sí sentí poquitos, poquitos nervios Pero sí, sí pienso que hice bien Y traté de enseñar mi orgullo mexicano ¿A quién le dedicas? ¿A quién le dedicaste? A toda mi familia Porque me apoyan en todo lo que hago Y le dedico todo, todo lo que hago a ellos A mi papá, a mi mamá Maravilloso Hasta adelante Gracias Gracias Elizabeth, pasa con tus compañeros Gracias Ya veremos cómo te va No, qué avance tan grande, la verdad Y se ve preciosa así Sí, sí, tienda es impresionante Es espectacular Efraín Catalán Bueno, me he preparado para esta noche muy intensamente Mucho ensayo He llegado a la casa después del trabajo Y me pongo en la guitarra a darle el 100% Siento que está bien cerca esta meta que yo siempre he tenido en mi vida Y bueno, con toda mi alma deseo que así pueda suceder Mi nombre es Efraín Catalán Voy a cantarles Eterno Enamorado Y espero que les guste a ustedes Y esta canción me pasará a la semifinal Porque tengo talento, mucho talento Bien será la almohada Para acariciar tu cara Sed sábana y de seda Que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna Para entrar por tu ventana Y velar tus sueños Seré el sol que te levanta Quien toque tu piel Quien muerda tus labios Quien te acaricia amor Ser tu eterno enamorado De tu corazón Desde la primera vez Yo siempre te dije que era como muy mágica Mágico lo que hacías ¿Le quieres dedicar tu actuación a alguien en especial? Bueno, pues la vez pasada se la dediqué a mi mamá Entonces esta vez pues a toda aquella gente que cree en mí Y que cree que yo puedo hacer algo con esto que tengo Dime algo Efraín ¿Tú crees en ti? Claro que sí ¿Tú crees que vas a llegar muy lejos? Espero que sí Y yo sé que hay alguien que me puede ayudar Y ese es Dios Entonces en eso estoy Pues ojalá que así sea Muy bien Efraín A ver cómo te va con la votación de los jurados ya en conjunto Y adelante Muchas gracias Fuera incertidumbre Porque llegó el momento de la verdad Estamos a punto de conocer a dos participantes Que pasarán a la semifinal Adelante Chupitos y José Luis Gracias mi buen Yogi Así es Ya estamos a punto de saber Quienes se llevan los dos pases de esta noche Pero antes aquí nos acompaña un tremendo actor Eduardo Rodríguez ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido! Gracias Mi buen Eduardo ¿Qué te ha parecido esta noche? La verdad El concurso está que arde Primero que nada Muchas gracias por la invitación Muy contento de estar aquí Y de verdad De estar disfrutando todo este talento Le queda el nombre Pero bueno Al punto Gracias Eduardo Y te voy a invitar A que me acompañes Junto con todo el público presente y el jurado A que le demos este merecido aplauso Y reconocimiento A todos los participantes de esta noche Gracias muchachos Han hecho tremendo Tremendo esfuerzo ¿Tienes algún favorito Eduardo? Pues sí La verdad es que sí Bueno hay varios Hay varios Uno Uno nomás A ver Pero Híjole Vamos a esperar mejor aquí al jurado ¿No? Mejor Bueno está bien Te voy a pedir un favor Solamente ayúdame cuando mencione un nombre A que dan un paso al frente Claro Abro el sobre y comenzamos A ver Cha 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 El primero que da un paso al frente es Rafael López El segundo que da un paso al frente es El Güero Mendoza A centro de la estrella El tercero que da un paso al frente El tercer acto es Elizabeth Sánchez Tengo un lugar más y le corresponde a Efraín Catalán Muy bien Las personas que se encuentran atrás o los actos El público ha decidido que ustedes esta noche lamentablemente ya no pueden seguir por el sueño de los 100 mil dólares Muchas gracias, un aplauso para todos ellos por favor Reconozcamos su esfuerzo Felicidades La verdad es que Hicieron lo mejor muchachos Don Héctor Tenemos aquí a cuatro grandes Son cuatro diamantes Que les deseo sinceramente Brillen Les deseo a los cuatro Todo mi corazón Mi agradecimiento por haberme hecho vibrar Y que les vaya muy bien a los cuatro Bonitas palabras Don Héctor Muy bien Los primeros que dan un paso al frente Buscando el primer voto de la noche es Rafael López Y Elizabeth Sánchez Wow Patti Dos géneros muy parecidos Y caray Pues es que es muy complicado José Luis Porque Rafael bueno nos impresionó Yo siempre se lo dije desde el día uno Que él parece ya un profesional Arriba de un escenario Se le notan las tablas Aunque no lo seas Rafa Aunque seas carpintero Se le notan las tablas porque es carpintero Exactamente Como eres carpintero se notan esas tablas Pero No Y Elizabeth Tienes una voz Muy potente Muy bonita Te viste súper lindo para cantar Interpretar nuestra música vernácula Así es que para mí José Luis es sumamente complicado también Porque Los dos lo merecen Entonces decidir por uno Es sumamente difícil Muy bien Patti Las votaciones fueron muy pero muy reñidas Y el primer pase De esta noche Mucha suerte muchachos El primero Que se lleva El pase de esta noche Es Rafael López Felicidades Felicidades Rafa Felicidades Wow Rafa Pase acostado por favor Muy bien Muy bien Los próximos dos por favor pasen a la estrella A la estrella en medio Muy bien Pepe Otros dos grandes intérpretes Cada uno en su género Pero grandes Así es Tienes mucha razón Cada uno transmitió Comunicó Nos hizo sentir cosas Y me das a mí Pues ahora sí Que me empata de palo Porque a mí me gusta mucho La onda de la trova Me gusta tocar la guitarra Yo sé Los corridos Pues son mi pasión También me gusta mucho escucharlos Entonces es como difícil Decidir esto Eduardo Si tú tuvieras que elegir en este momento ¿A quién sería? ¿A quién le darías el pase? No me hagas esto De verdad Qué complicado está Estoy viendo como La primera vez que me paré en un escenario Así con los nervios de punto otra vez No, la verdad es que Para mí los dos O sea Son dos géneros diferentes Pero Pero es un gran talento La verdad Solamente uno Se tiene que llevar el pase Muy bien El segundo pase De esta noche Y que vaya Fue solamente con Unos votos de diferencia Porque ustedes lo decidieron Esta noche El segundo pase Es Para El Güero Mendoza ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Dos grandes Definitivamente esta noche Han dado el paso A las semifinales Pero tendrán que enfrentarse allá Cara a cara Con los mejores Con los mejores Como los grandes Muchas suertes, señores Gracias a todos nuestros invitados VIP Gracias Que Dios los bendiga a todos Gracias a nuestro jurado Gracias al público presente Por otra edición más Y a los que nos ven en sus casitas Gracias Buenas noches Buenas noches a todos ¡Gracias! Esta noche Yo triunfaré Yo tengo fe Y tengo talento Mucho talento El corazón me dice Que hoy mi vida CC por Antarctica Films Argentina